Hay necesidad de que uno se desembolse, que uno pueda. Grandes cantidades, no, no se requiere, aquí no es afectar a nadie. Yo le digo a toda la gente que si pudiéramos, de la gente que vive aquí en Romita, dar un peso cada uno, no era nada, ni un peso no es nada, lo gasto a uno en un chicle. No, ni hay en un chicle, estaba de peso en un momento, que te entiendes la verdad. Pero como te digo, yo por eso, yo cuando puedo, Kiko, ahí está. Sí, Daniel, no te olvides. Una pasada que dé, ahí está Kiko, échale allí a, pues te lo digo a Pancho, a Pancho, vamos a echarle, échale Pancho, échale Pancho. Fíjense que pues ahí les pido disculpas a la gente que de repente a buscarme allá no me encuentra, pues es el trabajo que hago yo aquí y pues, pero con toda confianza pueden llegar aquí abajo de la cortina, aventar su pesito, no importa. Si no estoy, ¿verdad? Ya también ya estoy hablando con Julián y ya estamos puestos para el día de niños también. Ah, ya le comentaste eso también. Yo le vi el sábado a Julián, nada más que no le comenté respecto a él. Sí, es que anda muy, es que anda muy gastado por el sujefe que nos ganó. Sí, 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 es muy antiguiente, pobrecillo. ¿Se hay que echarle ganas? ¿Cómo dijo? Yo te impuesto. Lo que se pueda, lo que se pueda, ¿verdad? Que te digo, hay también aquí saludos para Jorge Arán, que se espera, a Eres Ucheveros, ojalá que se encuentre bien, a toda la gente, a toda la gente de Alhama, a Mayra Araujo, a todos en general. Daniel, pues agradezco que hayas venido, aunque sea un ratito, vamos a continuar con música y pues, buena suerte y de una vez. Y Dios que te venía, hijo. Daniel, muchas gracias por apoyo, si Dios nos presta licencia. ¿Y tú me dices? Sí, seguro que sí, no te preocupes. Adiós, Daniel, que te vaya muy bien, mírate, que Dios te bendiga. Bueno, ese fue Daniel, vamos a continuar con más música. Ahí está sonando la cortina verde, en verdad, en Echeverría 36. Por si alguien desea traer un apoyo, pues aquí estamos durante toda la mañana. Estamos aquí trabajando. La verdad, ya cuando nos ocupamos, nos vamos al jardín. Y mucha gente sí dice, oye, pues te llevé ahí al apoyo, no estaba. Bueno, no se preocupen, otro día, hombre. Hay más tiempo que vida. Vámonos con música. ¿Qué ponemos de música ahora? Por acá tengo una petición, pero aquí dice Maricru Rocha. Buenos días, saludos. Y disculpa, si me pueden mandar un saludo para mi hermana, que quiero mucho, Gaby Moncada. Por su cumpleaños. Ah, es su cumpleaños de la vida. Y me puede complacer con una canción para mi hermana Gaby. Sí, una de Marco Antonio Solís. Una de Marco Antonio Solís. Hermano. Ay, por favor. Claro que sí. Y saludos para mi tía. Gaby Moncada. De su sobrina Maricruz Moncada. Hija de Carlos. Bueno, ahí está. Un saludito. ¿Qué dice el señor Gaby Novarrera? Buenos días, ¿cómo está? Ya le mandé el saludo ese ratito, pero de todas maneras, otra vez que tiene. Buenos días, saludos para todos los radioescuchas de La Morenita, de parte de Sergio Ortiz. Ah, ya llegó Sergio, tú, Chilo. Bueno, pues ahí está. Vámonos con música. Saludos a Pachi Mireles, que también ya está sintonizándonos. Consuelo Zabala Huerta. José Roja, dice buenos días Kiko. Bueno. Dice Pachi Ramírez, saludos al señor Ángel. No tengo el placer de conocerlo, pero me gusta su actitud hacia la vida y su forma de pensar. Ojalá un día tenga el placer de conocerlo. Me recuerda a mis maestros. Ah, bueno, gracias. Bueno, Pachi, el que subo ahorita aquí es Daniel, ¿eh? Pero el maestro Ángel también es una persona que nos apoya mucho. Nos apoya bastante. Bueno, vámonos con una cumbia. Vamos a escuchar algo de los pertenales, pedernales. ¿Cuál ponemos de pedernales? Vamos a poner la cola rateada. Ahorita regresamos. Buenos días. Ya son las nueve de la mañana con treinta y dos minutos. Vamos. 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 Cuando al baile se enmaquilla y se echa mucho colorete Y se le quedan los cachetes coloraditos de verdad Y llega al baile bien pintada con su carita relucando Y luego ya que está bailando todos empiezan a gritar Ahí viene la coloreteada bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada no se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada no se atraviesen por favor Y llega al baile bien pintada con su carita relucando Con su carita relumbrando Y luego ya que está bailando Todos empiezan a gritar Ahí está la coloreciada Ahí está la coloreciada Ahí viene 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 la coloreciada Se apunta la gente Se va a dar el apoyo Aquí se va Y luego ya que está bailando Ahí viene la coloreciada Bailando Muy suavecito Ahí viene la coloreciada Bailando Ahí viene la coloreciada No se atraviesen Ahí viene la coloreteada, son las 9 ya con 34 minutos, vamos a enviar saludos a las personas que se han ido a apuntar ahí a la libretita, como ya lo hizo, dice saludos para los amigos de la colonia Solidaridad, ahí está el saludito para Araceli, Cecilia, Armando, Cuco, Tomasa, Juanita, Lole, Alex, de la familia Jaranillo, Soria, gracias por escucharnos, también saludos para Manuel Guaymas, Esteban Mancillas, Esteban, espero que te encuentres bien, saludos a toda tu familia, a don Manuel Hernández, a don Santos, el foco, verdad que siempre nos visita, dice, ah, nomás que me apoyen, ahí van a apoyar, también te vamos a apoyar, digo, bueno, es que vamos a apoyarnos todos, porque esto es para la radio y la radio de todos nosotros, eh, se los aclaro, vamos a enviar también saludos, dice, eh, el coyote sufro, ah, para todos los amigos acá del barrio de El Puente Viejo, saludos para los de la colonia Solidaridad, de parte del Diego, el Junker, Alexis, yo, sí, cuídense bien, muchachitos, cuídense bien, no importa, también viene, saludos para Ariana, de parte de Diego, que la quiere mucho, atentamente Diego, saludos también para Carla, de parte de Ángel, que la amo mucho, atentamente Ángel, bueno, ahí está, un saludo, también para los matagatos y todo el bonito barrio, barrio de la colonia Solidaridad, nada más hay que decir la colonia, no hay que decir barrio, sí, porque los barrios, bueno, según tengo estipulado aquí en Romita, se ha dividido en cuatro barrios, La Palma, San Buenaventura, el Panteón y el Puente Viejo, esos son los barrios, de ahí que dicen que el barrio de San Vicente, que el barrio de Santa Cecilia, que el barrio de la Infantita, que el barrio de quien sabe qué, ya no va porque tienen un santito ahí o algo, no, 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 el barrio es el original, mejor hay que decir los que viven por la capilla de San Vicente, un ejemplo, ¿verdad? Saludos a la señora Antonia Martínez Ramírez, que también nos apoya, muchas gracias con el saludo para toda su familia y a sus hermanos que andan por allá, a su familia que anda allá, por fin es Arizona, al señor José Luis Mendiola que ayer me pidió unas canciones, siempre, siempre lo saludamos a don José Luis, nada más que de repente se sale y no escucha el radio y pues dice, ay, no escuché, sí, por ejemplo ahorita vi diciendo el saludo y si ahorita no está, pues no la escucha, lógico, bueno, nos piden los temas, ahorita vamos a buscar si alcanzamos a ponerle en que sea o no, también saludos para la señora Juana Beltrán del Escoplo que también ya nos apoyó, Alejandro Moreno Cabrera, saludos a la familia Rodríguez Núñez y la familia Moreno Cabrera, hay un tema también, este lo vamos a buscar, y hay varias personas que no se anotan, ¿verdad? y a veces estoy ocupado y nomás llegan y dejan la moneda ahí de repente y se van y yo quisiera que, va a estar allí la libretita para que ya estén ustedes un lápiz y apuntan allí su nombre, por lo menos enviarles el saludo, ¿sí? Vamos a enviarles el saludo, no vamos a decir cuánto dejan, ¿eh? Eso sí, porque si no, pues no sería muy ético, ¿verdad? y aquí el apoyo es a la voluntad y a lo que se pueda. ¿Qué tenemos por acá de música? Vamos a buscar algo del conjunto Acapulco Tropical, a ver qué llamamos, conjunto Acapulco Tropical, Acapulco Tropical, vamos a ver, por acá tenemos una que nos solicitó el señor, saludos al Tata, que ya está reportando, Tata, ¿cómo estás, Tata? Buenos días, vamos a ver qué sale, saludos a la señora Leticia Chagoya López y a José Luis Mendiola Mora, bueno, ahí está el saludito, vamos a ver, a ver cuál sale de Acapulco Tropical, un momento que me pidió, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, es que me pide algunos temas que casi no tenemos, bueno, vamos a ver, sale copitas de mezcal, copitas, aquí está copitas de mezcal, don José Luis, bueno, ahí se empalmó la grabación, ¿verdad? Como estoy hablando en vivo. Saludos a Sergio Ortiz, dice, ahora por aquí en Romita, Kiko, buenos días, Kiko, hoy sí vamos a trabajar, hoy sí vamos a trabajar en la noche para que saquen su basura, ah, hoy ahí dice el Tata que sí van a trabajar hoy, sí van a salir a recolectar la basura, así de que para que saquen su basura, atentamente el Tata. Bueno, gracias Tata por mandarse el mensaje y que la gente sepa que sí van a trabajar con la tarde, ¿verdad? Bueno, ahí está el saludo para el amigo Tata. Vámonos con este tema de Conjunto Acapulco Tropical, Walter Torres, temas del recuerdo, recordar es volver a vivir. Buenos días, la morena para servirle. Buenos días, ¿quién habla? ¿Quién habla? Ah, sí, Kiko, dime. Ah, sí, Kiko, dime. Ah, sí, ya lo comenté, pero si quieres decirlo al aire para que te escuche la gente. Sí, sí, Kiko, ahora sí vamos a trabajar. Ah, bueno, pues ahí tenemos al amigo Tata reportándose. A ver, Tata, no van a, digo, sí van a trabajar, hoy dice, ¿verdad? Sí, hoy sí vamos a trabajar. Muy bien, entonces para que la gente saque toda la basura, ¿verdad? Sí, sí, les tocó. Bueno, pues ni modo. Muy bien, Tata, pues gracias por comunicarte y saludos allí para tu papá, a Don Bola y a tu mamá y a todos tu familia. Bueno, aquí estoy, estamos. Adiós, cuídate, Tata, adiós. Bye. Jesús Cisneros, buenos días, Chuy, Ismael Frausto, buenos días, Maye, cordial saludo. Desde Romita, Guanajuato, para nuestro amigo Maye. Aquí estamos echándole ganas en esta mañana, en vivo y en directo un ratito, para toda la audiencia de La Morenita. Ahí estuvieron las copitas de mezcal, conjunto Acapulco tropical, recordar es volver a vivir. Bueno, vamos a buscar algo de Grupo Innovación, ¿verdad? Que también nos solicitaron. Fíjense que hay gente que me pide muchas canciones. Ay, nos disculpa, no podemos ponerles muchas, aunque sea una, ¿verdad? Porque si no, después quedamos mal con todo. Solamente cuando ya es un programa especial, entonces sí, pues sí, ya lo dedicamos también.